Buenas a todos chicos y chicas, cucarachas y cucarachos Pues estamos de regreso en una emisión más por el canal Ok, no Bueno, este es un video rápido, solamente quiero decirles Feliz Navidad y próspero de nuevo No voy a estar con ustedes para estas fechas En transmisión directa porque, pues Pues no tengo mi laptop No tengo mi computadora, este video ni siquiera va a tener edición Ni video, ni audio, ni nada, ni música, ni bla 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 Porque aquí no tengo nada Así que, pues Si escuchan así de fondo el smite Porque estoy jugando con The Rookie Estamos en ligas ahorita, de hecho Pero estoy aprovechando para grabar esto Porque en un rato no voy a tener tiempo Nos vemos en la próxima El próximo año Ah bueno, por lo de la rifa Marco va a estar en estos días, ya, ahorita Ya, voy a estar presione y presione Para que el cabrón lance lo de la rifa Como va a ser, porque Ya, no voy a poder hacerlo yo Le dejé el money al chavo Para que él compre el juego Y se lo dé al ganador Así que, pues Sin más que decir Nos vemos en la próxima chicos y chicas Cucarachas y cucarachos Chaito Y feliz año nuevo Ah, no es navidad, ¿verdad? Ja, ja, ja